La directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taise Cruz Parcero, advirtió sobre el derrumbe institucional que se avecina con la reforma judicial al encabezar el Encuentro Nacional de Discapacidad 2024 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó. Los retos para el acceso a la justicia de concretarse en la tan cuestionada reforma judicial serán mayores. Desde la Defensoría Pública reiteramos la enorme preocupación que nos genera el derrumbe institucional en Puerta. Señaló que ahora como defensores de derechos humanos tal vez les toque recomenzar caminos y obstáculos que se pensaban ya superados. Hago votos para que lo enfrentemos con la fuerza y la convicción de que la razón que se funda en la defensa de los valores mínimos de nuestra democracia, como son la igualdad y la no discriminación, al margen de las mayorías autoritarias que hoy nos gobiernan, encontrará la manera de prevalecer. Cruz Parcero pidió tener presente la gravedad del momento y no perder de vista lo que pueda venir como consecuencia de la reforma judicial. Por otra parte, María Fernanda Pincus Aguilar, subdirectora general para el fortalecimiento de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó que se habla del modelo social de personas con discapacidad, pero que aún falta mucho para aterrizarlo en lo material. Yo creo que todavía nos falta aterrizar en qué se traduce ese reconocimiento a la capacidad jurídica, que es el tema de que tenemos un mayor desarrollo jurisprudencial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Oscar González.